Los pasillos y callejones del cementerio general han sido áreas del tráfico de droga, robo de visitantes y balaceras entre grupos de pandillas. Información de las autoridades del Ministerio de Salud que han iniciado una investigación acompañados con autoridades del Ministerio Público y PNC, explicaron que un grupo de personas están rompiendo tumbas, robando joyas de los difuntos y traficando restos humanos inhumados dentro del cementerio. La administración del cementerio ha tomado ciertas medidas de vigilancia, encontrando como producto de estas medidas que en algún momento se han tomado, algunos hechos delictivos en los cuales se ha podido presuntamente descubrir que están involucradas algunas personas que pertenecen a la institución. Derivado de esta misma situación, como autoridades de la institución hemos presentado las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Las autoridades del cementerio detallaron que dentro de esta banda del crimen organizado se encuentran involucrados personal del Campo Santo. Las autoridades del cementerio también explicaron que estarán colocando varias cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos y así realizar un monitoreo. Ante estos hechos como autoridades hemos tomado algunas medidas de seguridad y preventivas derivado de los hechos que en su momento se han originado. Por una Guatemala en Paz en Cámara, José Gutiérrez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.